muy buenas bienvenidos a este vídeo de la técnica de ligados vamos a ver qué es lo que es necesario saber para poder tocarlo y para qué vale inconvenientes ventajas y bueno de eso trata este vídeo así que sin más vamos allá pues en qué consiste esto de los ligados es una técnica en la que hacemos sonar ciertas notas del mástil sin tener por qué darle con la púa en todas ellas podemos darle con la púa en todas o podemos darle esa sonoridad pero no necesariamente todas las notas aquí lo que estoy haciendo es hacer que sonen las notas pero sin tener por qué darle con la púa para ello vamos a explicar dos técnicas que forman parte de estos ligados que son el hammer on y el pull off vale el hammer on es una traducción de golpear la cuerda en el traste que le corresponda donde queramos darle y hacer que suene no tienes que darle con la púa por ejemplo si estoy haciendo el traste 3 al 5 en la quinta cuerda estoy haciendo de do a re puedo hacer el do con la púa y el re con la púa o hacer el do con la púa y el re con un golpe con el dedo ahí estoy ligando dos notas estoy tocando una con la púa pero la otra la estoy haciendo con la técnica del hammer on vale la que va de la mano del hammer on es la del pull off el pull off lo que hace es hacer que suene si el hammer on es ascendente el pull off es descendente lo que buscamos es lo contrario si el hammer on lo que hacemos es golpear para que suene el pull off la traducción sería tirar ese tirón lo hacemos con el dedo hacia un poquito hacia abajo ves como sube un poquito la nota lo estoy exagerando para que se vea el efecto eso es la base de lo que son cada una de estas técnicas ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad entonces la idea es para poder hacer estos ligados es encadenar hammer on con pull off incluso con golpes de púa porque no si queremos hacer un ejemplo tonto por ejemplo de la escala mayor aquí hay que organizarse muy bien para poder interiorizar esta técnica es decir tenemos que interiorizar cuáles son tenemos que aclararnos y organizarnos cuáles son los golpes que vamos a dar con la púa cuáles son los golpes que vamos a dar con el hammer on y cuáles son los golpes que vamos a hacer que suene cuáles son las notas mejor dicho que van a hacer que suene el pull off entonces la primera de las tres la hago con golpe de púa y las otras dos con hammer cuando es ascendente cuando quiero que sea descendente el primer golpe es con la púa y el resto con pull off vale de esa manera voy encadenando voy encadenando lo que son los hammer on los pull off con ciertos golpes de púa de manera que al final suena de esa manera para que al final al final lo que tenemos es una sonoridad concreta que es diferente a si hacemos todos los golpes con púa no es lo mismo la sonoridad la textura que saca el sonido haciéndolos ligados como acabamos de ver hacedlo con púa no es lo mismo aparte hacer un picking rápido requiere mucha destreza con las dos manos tanto la púa la mano derecha como con la coordinación de la propia mano derecha con la mano izquierda que obviamente las dos tienen que ir coordinadas no es lo mismo al oído no es una textura que sea exactamente igual son las mismas notas efectivamente es el mismo orden de esas notas tocado pero la sonoridad es diferente entonces aquí es donde viene uno de los sentidos para tocar esta técnica que te mole a tu oído como suena eso pero como otra gran ventaja que tiene es eliminamos la mano derecha un poco de ciertas notas con lo cual ya no tenemos que trabajar tanto la coordinación entre las dos notas que sí que ahora lo veremos porque al final los golpes de púa que demos tienen que estar igual de coordinados con la mano izquierda pero ya no son tanto golpes de púa ya no tenemos que tener una mano derecha tan 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 rápida tan ligerica podemos ir tirando de mano izquierda para que suenen más notas sin que la mano derecha pues se esfuerce tanto entonces al final es un poco que la mano derecha se esfuerce menos pero ojo porque aquí entra un poco la desventaja esta técnica y es que la mano izquierda es la que compensa esa reducción de esfuerzo con la mano derecha es decir la mano izquierda es la que ahora hace todo el esfuerzo para que suenen esas notas ¿qué ocurre? cuando hacemos tanto ligado como hammer on necesitamos un mogollón de fuerza en la mano izquierda estamos desarrollando mucha más fuerza más energía con lo cual vamos a tener que trabajar esta técnica desde la musculatura podríamos decir tenemos que hacer que los músculos de la mano que no están acostumbrados a hacer los esfuerzos que se van a hacer en los ligados pues para eso tenemos que ejercitarlo entonces vamos a ver un par de ejercicios de pues eso, de hammer on y de pull off entendiendo que la técnica va, los hammers son ascendentes y los pull off son descendentes pues podemos aplicarlos realmente a cualquier figura que conozcamos yo lo voy a aplicar por ejemplo a la a la escala a mi solida de sol por ejemplo la he practicado desde una escala que yo conozco que es cómoda para mí porque los ligados me gusta mucho eso quiero hacer hincapié los organizó como decía antes en grupos de tres notas por cuerda porque así es como yo mejor me organizaba a la hora de hacer esta técnica tú lo puedes hacer con dos como una pentatónica se puede hacer perfectamente pero al final tú cuando lo vayas a practicar organízate como tú más cómodo te sientas para hacer esta técnica esto no es una receta que tengas que hacerla sí o sí de esta forma y que no hay otra forma posible porque cualquier alternativa serás expulsado de la comunidad no, 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 algo como te sientas para los huevos es decir como tú estés más cómodo como tú estés más confortable a la hora de hacerlo y que a tu oído le suene bien y que tú en tus manos estés como digo cómodo entonces ejercicio para hacer los hammer-ons que son ascendentes pues podemos hacer tres figuras tres figuras de tres notas por cuerda que son las diatónicas las más utilizadas por ejemplo como digo el traste cinco si el cinco los cojones el tres el cinco y el siete si te pones un metrónomo para esto pues estaría cojonudo lo puedes practicar la misma figura en todas las cuerdas no buscamos que suene bonito de momento ni que suene a una escala concreta sino que buscamos ejercitar una figura también lo podemos hacer hemos hecho el dedo 2 eso también hay que organizarse que dedos vamos a utilizar en el caso de la figura esta de apertura en donde tenemos tres trastes separados por un traste en medio el tres el cinco y el siete lo podemos hacer con el dedo uno con el dedo dos o tres en medio y el cuarto arriba eso está claro vamos a ver cuál es más cómodo para nosotros aquí abajo donde los trastes son más anchos a mí me es mucho más cómodo usar el dedo dos pero también se puede probar con el dedo tres es mucho más difícil porque la apertura del dedo tres al cuatro es mucho más ancha aquí que hacer la apertura entre el dedo uno y dos con lo cual eso también está muy bien que lo probéis para que veáis cuál es la forma más cómoda según la zona del mástil aquí arriba donde los trastes son mucho más estrechos y hay menos espacio a lo mejor es preferible utilizar el dedo uno, tres y cuatro por ejemplo en el doce, en el catorce y en el dieciséis veo mucho más cómodo usar el dedo tres que usar el dedo dos al final es una percepción que tenéis que tener vosotros que tenéis que tenerlo claro cuál es la forma para vosotros más cómoda más... pues eso si es que no hay más, más cómoda y que por supuesto os suene chulo, os suene guay vale, pues eso es para los hammer-on podéis hacer otra figura que es en lugar del traste tres, cinco y siete o sea, del traste tres, cinco y seis típico menor aquí inevitablemente o indudablemente vamos a utilizar dedos uno, tres y cuatro aquí que patrones estoy utilizando todo ascendente por supuesto y ya voy jugando con cada cuerda puedo hacerlo, cuerda cinco, perdón seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, lineal cuerda a cuerda o puedo hacerlo saltando haciendo rebotes hacia atrás por ejemplo avanzo tres cuerdas y retrocedo una y al final lo chulo de esto es que como la mano derecha lo que estamos dando es un golpe de púa en cada primera nota aquí es donde tenemos un poco implícito el pulso de lo que vamos a tocar si estamos haciendo un ritmo o un pulso que tenga esto que estoy marcando con mi pie que nos haga un poco de metrónomo al final el pie es reemplazable por un metrónomo o podemos usar los dos o solo el pie lo que sale a los cojones al final lo que se busca es que la mano derecha también tenga solidez en lo que es el pulso de lo que estemos practicando para que al final lo podamos implementar de una manera más o menos sólida en cualquier canción, en cualquier improvisación o en cualquier composición que estéis haciendo otro patrón que podemos hacer ascendente es el de los trastes si hemos visto el dedo uno, tres y cuatro pues el dedo uno, dos y cuatro por ejemplo ahora vamos a cambiar al la, al si bemol y al do trastes cinco, seis y ocho un poco más rano eso está mejor al final lo que buscamos es eso ¿vale? tener todas las posibilidades más o menos útiles entre los cuatro dedos por supuesto que hay más combinaciones tenemos tres trastes consecutivos tres trastes comen triste trigo en un trastero pero bueno no va a haber tantas oportunidades de manera que suene esto bonito pero como ejercicio está guay ¿vale? eso es para los hammer on con una sonoridad como veis ascendente de más grave a más agudo ahora vamos a ver descendente descendente son los pull offs aquí es justo lo contrario la nota que golpeamos primero es con la púa pues es la más aguda si volvemos a los patrones que hemos visto antes del tres, cinco y siete de esta forma lo que golpeamos como digo primero es la púa y el resto de los dedos se hace con el pull off como veis no salen hay ciertos patrones que van a salir más naturales que otros no tenéis por qué clavar todos los patrones sino cogeros aquellos que como insisto estéis más cómodos con ellos porque cuando luego esto lo incorporáis a vuestro vocabulario tanto técnico como melódico lo podáis utilizar para cualquier como digo cualquier improvisación y cualquier historia entonces hacemos los pull off descendentes aquí he fallado con las púas ha visto con lo cual no solamente tenéis que tener la atención en la mano izquierda si no, no olvidaros de la mano derecha vale lo mismo con las otras figuras los dedos uno tres y cuatro este para mí no es tan tan cómodo no lo he practicado tanto pero soy consciente de ello dedos cuatro dos y uno este sí lo he practicado más porque por alguna razón el dedo dos lo siento con más energía que el dedo tres con lo cual me siento más cómodo haciéndolo con el uno dos y cuatro aquí lo que he hecho ha sido encadenar subidas y bajadas hammer-ons con pull-offs este tipo de patrones me hacen prescindir de la púa prácticamente a ver voy a repetirlo otra vez al final lo que mola es eso, ir buscando el puntico ir buscando ese puntico donde no necesitéis tanto la púa, minimizarlo para que al final, como veis, saquéis esa sonoridad chula de los ligados también se le puede aplicar algún armónico menudo churro bueno, pues ahí tenéis cómo practicar por separado los hammer-ons, los pull-offs y cómo encadenarlos ahora vamos a ver un par de ejercicios para fortalecer la mano porque como digo, necesita mucho fondo de energía necesita fondo muscular vais a hacer grandes esfuerzos con la mano vais a usar músculos que no habéis usado nunca para esto vais a hacer esfuerzos que hasta ahora pues como no los habéis hecho antes para otras cosas pues los músculos no están tan fortalecidos y vais a notar fatiga muscular en la mano o sea, se os va a notar como cuando estéis practicando tres horas a cortes de cejilla y por lo que es el apretar pues se siente fatiga con lo cual cuanto más lo trabajéis más resistencia vais a coger más fondo vais a coger más fuerza vais a desarrollar y mejor van a sonar los ligados tanto en velocidad como en solidez hay cierta fuerza ahí te quiero decir el golpe que doy con la mano con el dedo perdón es mucho más fuerte que el que daría si simplemente estoy tocando con esto si lo que hago es un picking no voy a hacer la misma fuerza con la mano que si estoy haciendo los ligados hammer-ons y pull-offs vale, ahora vamos a ver un pequeño ejercicio para practicar estos ligados como digo y desarrollar la fuerza de la mano entonces el primer ejercicio es cromático ya sabéis que aquello que es cromático en la música es trastes o notas consecutivas ir de semitono en semitono vale cada traste sabéis que es un salto de semitono con lo cual el recorrido de semitono en semitono es cromático entonces como tenemos cuatro dedos vamos a utilizar cromático esos cuatro dedos ascendente haciendo hammer-ons de manera que se distinguen las cuatro notas muy bien en cualquier altura del mástil me la suda porque lo puedes hacer en el 1 siendo trastes más anchos lo puedes hacer aquí arriba que los trastes son más estrés chicos y eso para los hammer-ons lo podéis practicar a cualquier velocidad a la que os sintáis cómodos no es necesario correr no es necesario apretarle hacerlo a la velocidad a la que vosotros os sintáis cómodos tanto a nivel de trabajo como a nivel de sonido que os suene guay dentro de eso entonces se puede hacerlo más lento ojo lento requiere un movimiento de fuerza y de solidez requiere un movimiento de fuerza y solidez porque tienes que mantener la fuerza sostenida más tiempo vale bueno pues ahora vamos a ver el descendente que es lo mismo pero haciendo los pull-offs cromático también este es chungo porque tienes que tirar con cada dedo como fijaros en una cosa como cada cuerda desde la primera hasta la sexta que avanzo puedo la primera nota la puedo dar con un hammer-on con lo cual puedo prescindir de la púa en todo lo que es el recorrido descendente hammer-on pull-off pull-off hammer-on suena bonito suena un pijo bonito no sea un capullo pero es un ejercicio muy muy práctico para poder practicar los dedos insisto no buscamos correr buscamos al contrario ir despacito para que la fuerza en los dedos se vaya desarrollando puedes probar a intercalar golpes de púa donde tú crees que sea más óptimo darle vale esto no es una técnica que sea muy estricta ni rígida al contrario es un es un recurso que tú tienes que tomar como parte de tu vocabulario técnico vale para que tú a la hora de tocar toques aquellas notas que tú estés insisto una vez más más cómodo vale pues ese es el primer ejercicio el de los cromáticos el siguiente ejercicio es está basado en pues en el Dimebag Darrell guitarra de Pantera que por supuesto lo hace mucha más gente pero él ha sido para mí uno de los mayores exponentes de esta técnica y es quien me ha inspirado a practicarla más esta también sirve para ganar fuerza y esto es un poco más a mí me genera más fatiga en los dedos y es la siguiente me voy a ir por ejemplo al traste 3 en la primera cuerda aquí lo que buscamos es hacer hammer on doble en cada dedo 2, 3 y 4 manteniendo el 1 me explico aquí he hecho dos ligados usando el dedo 4 hacia el dedo 1 lo mismo con el dedo 3 y con el dedo 2 y al final lo que voy a hacer es encadenarlo voy a intentar darle el mínimo con la púa como veis no necesito darle con la púa al ir encajando cada ligado de un traste con el siguiente solo hacer esto durante un rato ya cansa en huevo porque estáis sosteniendo fuerza mucho rato entre el dedo 1 y el pulgar más luego que suenen cada uno de los ligados y en cada uno de los dedos la embada red lo que hacía era jugar con dentro de este ejercicio jugar con la pentatónica si te vas a la tercera y a la segunda cuerda de una pentatónica la estoy haciendo por ejemplo en sol me lo voy a inventar pentatónica en sol si te vas a la segunda y a la tercera cuerda tenemos esas dos cuerdas con esas cuatro notas vale pues él jugaba con las tensiones entre la bemol la bemol 5 que es la nota de blues que está en el traste 6 vale pues hacía en la segunda cuerda y pivotaba en esa nota de blues solo ese es un ejercicio cojonudo pero él lo llevaba más allá él alternaba pivotando sobre el dedo 1 que estaría en la quinta y pivotando sobre la bemol 5 como hacer esto vale lo que hacía era pivotar sobre esas dos notas pero alternaba entre el dedo 4 y el dedo 3 metía esa sexta natural que en un contexto dórico pues queda todo guapo y en contexto eólico pues mete tensión ahí todo guapa y luego metía también con el dedo 2 también pivotando sobre la bemol notas de manera que le da un toque cromático bueno al final eso es un poco un resumen así un poco chorra de una pequeña aplicación guay de lo que hacía Darrell en este contexto vale entonces al final lo que buscamos es pues ver ese uso de ese recurso como lenguaje para poder aplicarlo a nuestro vocabulario como decía antes entonces al final puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa que vosotros veáis que encaja en vuestra melodía que tenéis en la cabeza o en aquello que simplemente queréis tocar pero que a lo mejor no es muy fluido a la hora de encajarlo con el picking entonces dices pues voy a tocarlo con ligados hacer la prueba intentar aquellas aquellas partes que tocándolas con la púa haciendo un picking os veis torpes os veis que no suena demasiado fluido demasiado nítido demasiado definido o hostia que no suena no suena bien a vuestro oído pues probad hacerlo con ligados vale y poco más esto simplemente es una semillica que hemos plantado y que eso hay que ir regándolo vale entonces que quiero decir con esto que aquí no acaban los ligados al contrario esto es un punto de partida esto es un punto de inicio para una tarea que yo recomiendo trabajéis porque aparte de que esta es muy chula vuestra mano se va a ejercitar vais a hacer que haya cosas que suenen todo guapas y en fin cuando queréis tocar algún solo de alguien que tenga un ligado pues vais a ver que esa parte suena de una manera muy característica y que tocando la con la púa pues no suena igual así que sin más me despido aquí espero que os haya gustado si queréis que esto puede ser útil para alguien por favor compartirlo darle a la campanita para que cuando suba cualquier historia pues os avise podéis dejar en los comentarios cualquier observación que tengáis sobre esto vuestra experiencia qué patrones utilizáis para practicar lo que sabe a los cojones podéis ponerlo lo que queráis porque todo todo lo que pongáis en los comentarios es bienvenido y es bien recibido seguro que la comunidad lo va a agradecer cualquier información es útil así que nada nos vemos en la próxima a la próxima no 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 Gracias por ver el video.